Y el nombre del mensaje o el título del mensaje es ¿Quién crees que soy? Una pregunta, parece que el Señor no está hablando con preguntas, ¿verdad? Pero es que Jesús hacía muchas preguntas, muchas preguntas. El Señor enseñaba haciendo preguntas. Cuando alguien pregunta, aprende mucho. Y muchas veces cuando quieres conocer a alguien, le haces preguntas. Así que Jesús quería conocer a sus discípulos, quería saber. Y este título viene a través de una pregunta que Jesús hace. Así que el título es ¿Quién crees que soy? Entre signos de preguntas y estás apuntando. Así que yo, intenta en casa cuando leamos también la palabra, cada pregunta del Señor subrayarla. Porque donde hay una pregunta hay una enseñanza. Así que vamos a meditar donde, en el pasaje donde Jesús hace esta pregunta. ¿Quién crees que soy? Porque es muy interesante la respuesta. Porque la respuesta determinará lo que Dios hará con nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? La respuesta a esa pregunta va a determinar lo que Dios hará con nosotros y a través de nosotros. Vamos a leer en Mateo 16, verso 13 de la Biblia de las Américas. Hoy no tenemos PowerPoint, pero sí tenemos Biblia Point. Versículo Point. Y vamos a ir leyendo, vamos a ir leyendo, mira, vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir sacando lo que Dios quiere hablarnos. Amén. ¿Me sigues? ¿Estás con todas las pilas? Si no, pedimos café para 48 y lo leemos. Dice así, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, preguntó a sus discípulos diciendo, preguntó a sus discípulos, ¿a quién le preguntó? Amén. Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿O quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Por qué pregunta eso el Señor? Déjame el versículo todo el tiempo hasta que vayamos al próximo. ¿Por qué pregunta eso el Señor? Porque llegó a la región, dice que se llamaba Cesarea de Filipo, en honor a un emperador que se llamaba César Filipo. Por eso la ciudad se llamaba igual que él. Y era un lugar donde había mucha idolatría y mucha adoración a Baal en ese lugar. Entonces, llegaba Jesús a una ciudad difícil, llegaba Jesús a un lugar hostil espiritualmente. Entonces, me sorprende la pregunta de Jesús porque llega y después de no sé cuánto tiempo habrán estado ahí y al rato le pregunta a sus discípulos como para hacer un sondeo, ¿cómo está el ambiente espiritual? ¿Qué dice la gente de mí? Así que creo que nosotros también, nosotros estamos en un tiempo donde el Señor nos está expandiendo, donde por la dirección del Señor estamos moviéndonos también y como ministerio vamos a expandirnos, estamos expandiéndonos, hemos ido hacia Orihuela y la Vega Baja y es importante que los discípulos del Señor que estamos allí sepamos lo que dice la gente de Jesús o cómo está el ambiente espiritual de una ciudad o de un lugar. Nos hemos ido a Alcantarilla, Alcantarilla es un poco más alcanzada, más evangelizada y pronto estaremos en Molina, hemos estado esta semana buscando un local, Dios mediante el domingo que viene, no mañana sino el otro, ya nos reuniremos ahí en Molina. ¿Qué te parece? ¿Hay alguien de Molina aquí? Dale un aplauso al Señor por eso. Pero me pasó que cuando fuimos con el Pastor Juan Carlos hace, va a ser siete años a Granada y dijimos vamos a levantar un altar aquí con la guitarra en una plaza, así esas cosas del Pastor, ¿no? Y yo digo, una plaza, la primera vez que íbamos con la guitarra y fuimos allí y eso estaba más duro, allí parecía que la alabanza no pasaba de los árboles para arriba. En un momento que a él le agarró dolor de cabeza y decía, Israel siento la opresión, es como que no tenemos el favor que tenemos en Murcia, ¿te has dado cuenta? Sí, le digo, aquí me sale sangre de los dedos ya de tocar sin equipo. Y estábamos cantando, había un grupito de hermanos que habíamos invitado de Radio Vida que los conocíamos y se notaba un peso espiritual, algo cerrado. Por eso creo que Jesús cuando llegó a esta ciudad notó algo así. Le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿O quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y el verso 14, está la respuesta, dice el verso 14, y ellos dijeron, ellos dijeron, ¿quiénes dijeron? ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos, los discípulos, ¿a quién le preguntó? A los discípulos, así que entre ellos dijeron, yo creo que habían hecho un sondeo o habían estado, no sé, con la gente de la ciudad y dice, unos Juan el Bautista, otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. O sea que la gente no se aclaraba, tenían una ensalada allí, había llegado Jesús a su ciudad y no sabían quién era Jesús. ¿Por qué decían, quiero darte un poquito de información, me gusta estudiar y sacar un poquito de información, por qué decían que era Juan el Bautista? Por ejemplo, ¿por qué algunos judíos de Cesarea de Filipo decían que podía ser Juan el Bautista? ¿Alguien lo sabe? De a uno. ¿Por qué? Porque Herodes y algunos otros judíos creían que Juan había resucitado en Cristo. Como mataron a Juan el Bautista antes, creían que Cristo era, Juan el Bautista resucitado. Mira, todos creían que era alguien resucitado, pero cuando resucitó nadie creía. ¿Me sigues? ¿Estás aquí? Luego se dice, algunos otros decían que era, ¿quién? Elías. ¿Por qué creían que era Elías? Porque los judíos tenían una creencia que Elías vendría antes que llegara el Mesías. Y así fue, la verdad que fue, pero no fue Elías encarnado, sino el espíritu de Elías que vino en Juan el Bautista. ¿Me sigues? ¿Estáis dormidos, hermano? ¿Estáis aquí? Sí, sí, dime sí por lo menos, sí, venga. Si no ponemos una peli, vemos, hacemos otra cosa, no lo sé. Engánchate conmigo, sígueme por favor. Y por último, dice que otros creían que era Jeremías o uno de los profetas. ¿Por qué? Por la forma radical que tenía Jesús. De hablar, a algunos les parecía Jeremías o a otros de los profetas de aquel tiempo. Así que todo el mundo creía que era alguien resucitado. Unos creían que era Elías resucitado. Otros creían que era Juan el Bautista resucitado. Y otros creían que era un profeta resucitado. Pero no, él era el Cristo. Por eso a veces el enemigo nos confunde. Porque ahí todos creían que era alguien resucitado, pero cuando resucitó nadie creía que había resucitado. Parece paradójico. Verso 15. Jesús tomó un poco el ambiente de la ciudad y dice, madre mía, aquí hay un desastre. Aquí nadie sabe quién soy. Aquí nadie sabe quién soy. Y yo me pongo en el lugar de Jesús como líder cuando tú dices, llegas a un lugar o quieres empezar una obra o quieres hacer algo. Y tú ves el ambiente todo para atrás, todo complicado. Y dices, madre mía. A ver si por lo menos los míos están conmigo. A ver si por lo menos los míos, mis discípulos, saben quién soy. Así que Jesús le formula la pregunta a ellos. Y les dice en el verso 15. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y de ahí el título del mensaje. ¿Quién crees que soy o quién dices que soy? Qué importante que los discípulos del Señor sepamos quién es Él. Es muy importante. Diría que está a tu lado. Es muy importante. Por tantísimo. Necesitamos saber qué piensan los discípulos del Señor. Él necesita saber qué piensas tú. Nosotros también como pastores o líderes, por ahí necesitamos saber qué piensa la iglesia. Porque hay tanta confusión en el mundo que a veces se mete en la iglesia y los hermanos no saben quién es Dios, quién es el Señor. Así que necesitamos saber. Diga conmigo, necesitamos saber. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y te hacen esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué piensas de Jesús? Si el Señor te dice, oye, ¿qué piensan los murcianos de mí? Que eres un rollo, que no existes, que la religión es tal. Ahora dice el Señor, vale, vale. Pero ahora, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué le dirías tú? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Mi salvador, dice aquí John. Padre, amigo, ¿qué más? Compañero, consejero. Y le diríamos cosas que es para nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver qué le respondió Pedro al Señor. Verso 16. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo creo que le dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la música así, angelical de fondo. Pedro hace una declaración, la mejor declaración que podría haber hecho, la hace en ese momento. O sea, la respuesta más adecuada a quién era él o qué creían los discípulos. O sea, la respuesta que Jesús esperaba fue exactamente la que Pedro dijo. Cuando el Señor te pregunta, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué respuesta le vas a dar? Las respuestas son importantes. No puedes responder de cualquier manera. Cuando alguien te hace una pregunta, tienes que pensar bien la respuesta, ¿verdad? No puedes responder a la ligera. Más cuando es una pregunta importante o interesante. En este caso es muy interesante la pregunta que Jesús hace. Y se la hizo a los discípulos. Y yo quiero que hoy nos sintamos como que el Señor nos está preguntando directamente a cada uno de nosotros. Porque eso va a determinar lo que Dios quiere hacer y va a poder hacer contigo. Si no sabes responder a esa pregunta, vas a estar limitado en lo que Dios quiere hacer contigo como joven. ¿Cuántos quieren hacer cosas para Dios? ¿Y cuántos quieren que Dios haga cosas con ellos? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿De verdad? ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Gloria a Dios. Yo cuando decía, cuando era jovencito, decían, pasen delante todos los que quieran ser usados por Dios. Corriendo. Yo no sabía en qué Dios me iba a usar. Pensaba que iba a ser un batería porque era lo primero que aprendía a los 16 años a tocar la batería. Pensaba que iba a ser un batería. No sabía bien en qué Dios quería usarme, pero quería que Dios me use. Parece que esa frase, que Dios te use. No te use como... No, que Dios cuente contigo. Que Dios te cuente para sus cosas. Qué importante es que Dios nos cuente para sus cosas. ¿Sabes que Dios nos necesita mucho? ¿Sabes que Dios necesita cada uno de los que estamos aquí para su obra? Yo lo veo, lo veo cada vez más claro. La miece mucha y los obreros y gandules. Y flojos. Dios necesita, necesita de cada uno de nosotros. Y tú le necesitas también. Dios te necesita y tú le necesitas. Por eso, cuando Dios te pregunta, vete con la pregunta, ¿qué crees que yo soy para ti? ¿Qué soy yo para ti? Porque la respuesta va a determinar si Dios va a poder hacer contigo. Mira, mira lo que le respondió Pedro y mira lo que Jesús le dijo. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pedro hace una declaración gloriosa. En su respuesta dice dos cosas. Para los que le gusta tomar apunte y aprender. En su respuesta está diciendo dos cosas. Número uno, está diciendo, tú eres el Mesías salvador que estamos esperando. Cuando él le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, yo creo que tú eres el que viene a salvarnos. Porque muchos judíos no creían que Jesús era el Mesías esperado. Así que Pedro declara, yo creo. Digo conmiga, yo creo. Yo creo que tú eres mi salvador. Y es algo fundamental en la vida del cristiano. Bueno, si hay alguna persona que no cree que Jesús es el salvador, apaga y vámonos. No es cristiano. No es hijo de Dios. Porque la base es la fe. La fe en el Hijo. La fe en que Él nos salvó. Así que la declaración que hace Pedro está diciendo, yo creo que tú eres el Mesías salvador. El que estamos esperando. Y lo segundo que Pedro le responde, dice, el hijo del Dios viviente. Lo que le está diciendo Pedro es, tú eres el hijo de Dios, por lo tanto eres Dios. Pedro le está diciendo, no eres un hombre. Yo creo que tú eres el Mesías salvador y que eres Dios mismo encarnado en un hombre. ¿Me sigues? Por eso la declaración de Pedro es tan impresionante. Por eso la declaración de Pedro, la respuesta de Pedro. ¿A quién crees? ¿Creéis vosotros que yo soy? Pedro como siempre era el primero en lanzado en responder y hacer las cosas. Le responde bien. ¿Ha respondido bien alguna vez? Claro que sí, seguramente, ¿no? O cuando te preguntan algo y tú dices la respuesta así, acertada. Y te dicen, excelente, eso era. Bueno, te queda una satisfacción por todas las otras veces que has respondido fatal. Pero Pedro responde súper bien porque responde por el espíritu. Y responde dos cosas que se estaban poniendo en juego y que la gente no tenía la conciencia. La gente de Cesarea de Filipo no entendía. Algunos decían, bueno, ese Elías lo ponían a un nivel más bajo de un profeta, de un hombre, resucitado, pero de un hombre. Pero Él no era un hombre, Él era Dios en la tierra. Entonces era importante que la gente supiera quién era Él. Jesús quería que supiera la gente quién era Él. Que era el Salvador, el Salvador, el Mesías, el esperado. Pero también que era Dios. Y hoy en día también Dios necesita que entendamos esas dos cosas. Un cristiano tiene que tener súper claro quién es Dios. Dios es mi salvador. Dios es mi salvador y Dios es mi Dios. ¿Lo tienes claro tú? ¿Lo tienes claro tú? Dale un aplauso si lo tienes claro. Hombre. Y tenemos que tenerlo claro porque para entrar a la familia de la fe, dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo tengo que confesar, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Cuando alguien hace una oración de fe para recibir al Señor, se arrepiente por los pecados y dice, te recibo como mi Señor y Salvador. Y luego tenemos que vivir una vida creyendo que Dios es Dios. Que esto no es una pantomima o esto no es una fábula o que esto no es una peña. Una peña. ¿Sabes que Dios es Dios? ¿Vives creyendo en que Dios es Dios? En tu día a día cuando te despiertas y piensas en Dios, ¿sabes que Él es Dios? Dios. Dios. ¿Que lo llena todo? Tenemos que tener esta conciencia. El Señor quería que la tuvieran. Esta revelación es el centro del cristianismo y de la vida de un discípulo. Si yo no tengo certeza de mi salvación o si tengo duda de quién es Dios, no podré seguirle ni servirle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esta revelación no es mental. No es que tú te tienes que aprender de memoria. Dios es mi salvador y Dios es Dios. No. Esta revelación no es mental ni es razonable. Esta revelación es de parte de Dios a nuestra vida. Viene por revelación. De repente se te revela que Él es tu salvador y se te revela que Él es Dios. De repente tú estabas en el mundo mundial o estabas en tus cosas y para ti lo más importante era tu coche, tu móvil, tu mujer, no sé, tu casa. Y de repente un día se te revela quién es Dios. Y tú dices, es mi salvador. Y vino a perdonar mis pecados y vino a perdonarme todo lo malo que yo he hecho. Y te cae la ficha de lo malo que eras. Porque para recibir al Señor tienes que mirar lo malo que eras y cuánto le necesitabas. Amén. Es Dios quien se revela al hombre a través del Espíritu. Así que, cuando Dios te hace una pregunta y tú le respondes, Él te vuelve a responder según la pregunta, perdón, según la respuesta que le has respondido a la pregunta que Él te preguntó. ¿Se quedó claro o no? Él te pregunta, tú le respondes y Él te responde de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, tu madre te dice, ¿tienes hambre? No, entonces no te hago nada. ¿Tienes hambre? Sí. Entonces te hago un bocata. ¿Me sigues? Te hace una pregunta, tú le respondes. Y está la consecuencia, tener el bocata o no tenerlo. Depende del hambre. Así que, el verso 17, leemos el verso 17. Dice, Y Jesús respondiendo. Jesús respondiendo. O sea que, Jesús no se quedó callado a la respuesta de Pedro, sino que respondió. Y le dijo, Achó. Eres la pera, limonera. Le dice, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le responde a Pedro y le dice, Yo sé que esta historia es conocida y que a lo mejor esperabas que te cuente acerca de de los hijos de Dios y la hija del hombre cuando se juntaron y salieron los quíbor y estas cosas, pero hoy no. Mañana. Pero escucha con atención porque hay una revelación en esto que quiero dejarte. Dejarte. Es importante lo que estamos viendo. Él le responde y Jesús le dice, Tu respuesta es para un 10, Pedro. Tu respuesta es para un excelente. Cuando yo iba al cole no ponían 10, ponían excelente. Ponían bueno, muy bueno y excelente. Así que le dice, esto es para un excelente. Lo que has dicho no puede haber sido tuyo, no salió de ti porque tú eres un hombre. No viene de carne y sangre. Cuando dice carne y sangre no es nada humano. No es nada natural. Esto es una revelación del cielo. O sea que nosotros entendamos que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Dios es una revelación del cielo. Somos privilegiados. Dios nos ha hablado. Dios se ha revelado a nosotros. Dile que está a tu lado. Eres... ¿Qué le va a decir? Eres un privilegiado, exacto. Eres un privilegiado que Dios se revele. Eres un privilegiado que Dios te haya hablado. Usted también que está en la televisión ahí en su casa, aunque esté en el sofá, es un privilegiado. Amén. Porque esa revelación no es humana. Esa no es que nuestros padres van a la iglesia y nosotros, bueno, ya sabemos. No, no, no. Hay un momento que incluso a los hijos de Dios se les tiene que revelar. Se les tiene que revelar quién es Dios. Se tiene que revelar que Él es su Salvador. A nuestros hijos, por más que ellos vengan a la iglesia, no se pierdan ninguna reunión, se les tiene que revelar, se les tuvo que revelar. Y mi tarea es predicarles, hablarles, enseñarles a Dios, pero llega un momento que a ellos se les va a revelar quién es, que Dios es su Salvador, que lo necesiten. Y que Él es su Dios para tirar para adelante el resto de su vida. Te pregunto, ¿se te ha revelado Dios? ¿Se te ha revelado Dios? ¿Sabes que Él es tu Salvador? Quizá hay jovencitos, adolescentes aquí. Si no se te ha revelado todavía, pídele al Señor. Quiero entender que tú eres mi Salvador y mi Dios, así como el de mi papá, o el de mi mamá, o el de mi abuela. ¿Sabes que yo me quedaba a dormir con mi abuela? A veces me mandaba mi padre, vivía al lado de mi casa y mi abuelita era muy mayor y vivía sola. Y me mandaban los días de trueno y de lluvia en la noche para que mi abuela no tenía miedo, no tenga miedo y el que tenía miedo era yo. Mi abuela era de pelo blanco, largo, con un camisón blanco, así. Y lo que hacía mi abuela era arrodillarse a la noche en la cama, antes de dormir, a orar en la cama, ¿no? Y eso no lo veía yo en mis padres, pero lo veía en mi abuela y digo, ¿qué está haciendo esta mujer ahí? Me parecía loco, me parecía raro, me parecía algo como así. Pero un día se me reveló. Y desde que se me reveló, entiendo lo que es arrodillarse, entiendo lo que es buscarle. ¿Cuántas veces has visto a unos locos saltar o aplaudir o cantar o gritar o llorar? Y tú dices, ¿qué están haciendo esto? Pero cuando se te revela el amor de Dios, la salvación del Señor, cuando se te revela cuánto lo necesitas, cuando se te revela que no puedes vivir sin Él. Eres un loco más, que lloras y te arrodillas. ¡Aleluya! Jesús le dice, eres afortunado, eres bendito por haber recibido esta revelación. Así que yo quiero decirte en esta noche, si la has recibido, que eres un afortunado, eres un bendito. Amén. A todos los que han recibido esa revelación de que Él es su Salvador y su Dios. Eres un afortunado. ¿Un afortunado es alguien que tiene? Fortuna. ¿Y alguien bendito es alguien que tiene? Bendición. ¡Aleluya! Así que somos, tenemos una fortuna y tenemos una bendición si hemos entendido esa revelación. Jesús le dice, eres afortunado y eres bendito. ¡Aleluya! Y mira, mira esto. Voy a terminar esta primera parte que es la más importante. Luego viene solamente el desarrollo. Porque quiero que quede claro algo. Cuando respondemos bien a la pregunta de Dios, porque hemos tenido una revelación de quién es Dios, se desencadenan una serie de pasos, son dos o tres pasos que se desencadenan que te los quiero mostrar. ¿Cómo Jesús sigue hablando a Pedro? Si Pedro le hubiese dicho, pues yo también creo que eres Elías, o la verdad no lo tengo claro, Jesús hubiese dicho, madre mía, ni los que me siguen saben quién soy. O no puedo contar contigo, o apaga y vámonos, o aquí te quedas. Te respondo y nada más. Pero como la respuesta de Pedro fue fenomenal, fue excelente, fue la mejor que podría haber tenido, Jesús sigue hablándole. Así que cuando Jesús te pregunte, piensa bien la respuesta. ¿Amén? Así que lo primero que le dice, eres bendito, eres bienaventurado, eres afortunado. Y lo segundo que le dice, verso 18, lo segundo que le dice, yo también te digo, yo también te digo, así como tú me has dicho a mí quién soy yo, ahora me toca decirte a mí quién eres tú. Cuando nosotros sabemos quién, a ver, lo voy a leer porque, para decirlo bien. Cuando tenemos claro quién es Él, Él podrá decirnos quiénes somos nosotros en Él. Cuando nosotros tenemos claro quién es Él, Él va a poder decirnos a nosotros quiénes somos en Él. Porque le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No me quiero quedar, no me quiero quedar mucho en lo que Pedro y la roca, aunque lo voy a decir, ni tampoco en que la puerta del Hades no va a prevalecer. Si no me quiero, quiero que te quedes al menos con esto. Cuando tú sabes quién es Dios, Dios se va a encargar de hacerte ver quién eres tú. ¿Cuántos quieren encontrar el destino de su vida? ¿Cuántos no saben qué hacer con su vida? Mira, cuando tienes esa edad que tienes, estás terminando el bachiller, no sabes ni qué estudiar. El otro día hablaba con una joven y me decía, no sé qué voy a estudiar. Y me decía un líder de jóvenes, ninguno de los jóvenes sabe lo que quiere. Yo le decía, yo desde pequeñito sabía lo que quería ser, futbolista. No, pero cuando estaba en el instituto me apunté a un instituto secundario técnico que era un año más para prepararme para entrar a la universidad de arquitectura. Estudié un año, luego lo dejé por algunas circunstancias, pero sabía lo que quería. Hoy en día la gente no sabe lo que quiere. Está en cuarta de la ESO, en bachiller, no sabe si un módulo, no sé si un módulo, no sé si una carrera. Si le preguntan a las chicas, todas quieren ser del CCI Miami, ¿no? Criminóloga. ¿Ah? ¿No es así? Luego no hacen nada de eso, ven la sangre y se desmaya. Pero si le preguntan... Forense. Forense. Hoy estoy corto de palabras, perdonadme. Pero ¿te gustaría saber el destino de tu vida? ¿Te gustaría saber lo que Dios quiere para ti? Si tú sabes quién es Él para ti, Él se va a encargar de mostrarte lo que tú eres para Él y lo que Él quiere hacer contigo. ¿Amén? Yo me preguntaba, Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Voy a tener hijos? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo va a ser mi casa? ¿Cómo va a ser mi carrera? ¿Cómo va a ser mi boda? Me imaginaba mi boda entrando yo así de blanco. Ah, no. Él no era de blanco. Pero me imaginaba todas esas cosas, pensaba. Aquí Jesús usa un juego de palabras y le dice, le dice Pedro, ¿tú eres? ¿Cómo le dices? Tú eres Pedro. ¿Por qué dice tú eres Pedro? ¿Acaso Pedro no sabía quién era? Sí sabía quién era. Pero hace un juego de palabras porque le dice tú eres Pedro que en griego es Petros que significa una piedra. Digo, amigo, una piedra. Tú eres una piedra. Tú eres Pedro, una piedra. Tú eres Pedro, una piedra. Dile que está a tu lado, una piedra. Una piedra. Masculino, Pedro, Petros. Una piedra pero masculina. ¿Has visto piedra que hay femenina y masculina? Pues Pedro era una piedra masculina. Petros. Un piedro, dice. Dice, tú eres una piedra, Petros, del griego masculino. Pero cuando Jesús dice y sobre esta roca, y sobre esta roca, ahí lo que está diciendo es la palabra Petra que, esa traducción, una roca o una piedra, una gran piedra o una gran roca quiere decir y es, se escribe así en griego Petra que es femenino. ¿Me sigues? Petros y Petra. Petros, una piedra, Petra, una gran piedra o una gran roca. Algunos dicen que significa también Petra, un yacimiento de piedras. Yo tengo una foto ahí, Angie, si me ayudas. La ponemos, no sé si si la tenemos. Ahí está, esto es Petra, la ciudad de Petra. ¿Y por qué se llama Petra? ¿Por qué no se llama Petros? Porque está tallada en una gran piedra. ¿Tienes alguna otra que se vea más la montaña? Esto es inmenso. Aquí lo puedes ver, está tallada en una gran roca o en un yacimiento de piedras o de rocas. Entonces, cuando Jesús dice y sobre esta roca o sobre esta piedra, está diciendo sobre este yacimiento de piedras o sobre esta gran roca edificaré mi iglesia. ¿Vale? ¿Tienes alguna otra? No. Sí. Ahí está. Mira, está un poco borrosa pero mira la gente y mira el tamaño de la roca donde se talló esta ciudad. Este es un pórtico pero la ciudad sigue por todos lados. Hay cuevas, hay casas. Ya está, ya podemos encender la luz. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús le dice tú eres una piedra, diga conmigo una piedra, tres pedras, una piedra, pero sobre el yacimiento de piedras, sobre esta gran roca, ¿está hablando de quién? De los discípulos, escucha, espérate esto, está hablando de los discípulos y de lo que se había formado, de lo que él estaba formando ahí, un yacimiento de piedras, es un lugar donde tú sacas piedras o una gran roca, no solamente se refería a él, muchos enseñan eso, que se refería a él sobre esta roca, tú eres una piedra pero sobre esta roca y es verdad, pero también hay una serie de explicaciones en cuanto a esto porque también Jesús estaba diciendo sobre esa roca, sobre la declaración que tú estás haciendo, sobre la fe, sobre la declaración de que yo soy el Salvador y yo soy Dios, eso es una roca, sobre esa fe, sobre esa declaración, yo voy a edificar mi iglesia, ¿me sigues? Así que son las tres cosas, sobre ese yacimiento de piedras que eran los discípulos, porque dice la palabra en Efesios 2 que los discípulos son la base y el fundamento pero Cristo es la piedra angular, la primera piedra pero el fundamento son los discípulos y los apóstoles, perdón, los apóstoles, ¿me sigues? sígueme, no te pierdas por favor, si no me salto esto, pero quiero dejarte algo también de información y de enseñanza, los discípulos eran las piedras, Pedro era una piedra, pero dice sobre esta cantera de piedras, sobre esta gran roca, también que es la revelación que tú has dicho, Pedro, sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia y sobre yo, sobre mí, que soy la roca, la piedra, voy a edificar también, la gran roca también es Cristo y es la declaración, Jesús le dijo a Pedro, si crees que yo soy el Cristo, te podré usar como una piedra para edificar mi iglesia, si tú crees que yo soy la roca, te voy a poder usar a ti que eres una piedra para edificar mi iglesia, así que la declaración de Pedro hizo que Jesús pudiese decirlo quién era él y qué iba a hacer en el reino de Dios y es verdad porque mira, dos cosas, dos datos de Pedro, no sé si lo he dicho aquí, pero en algún otro lugar creo que lo dije, Pedro es el hombre, el primer hombre usado que con un mensaje en Pentecostés se convierte en tres mil, mira si no lo usó el Señor y Pedro es el hombre que recibe la revelación de la gracia a los gentiles también, así que Pedro es un hombre muy importante usado por Dios, el Señor sabía lo que le estaba diciendo ahí, tú eres una piedra pero yo te voy a usar como una piedrita para edificar mi iglesia, una piedrita provechosa, una piedrita útil, dile que está a tu lado, seamos piedras útiles o ¿cuántos quieren ser una piedra útil? di conmigo, yo quiero ser una piedra útil, gloria a Dios y no se queda ahí sino que el Señor, mira, el Señor, de acuerdo, volvamos para atrás, me gusta así como, 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 refrescar, de acuerdo a la respuesta que Pedro le dio al Señor, el Señor le dijo ¿quién era Él? ¿qué iba a hacer? y le dio una autoridad y un poder que es lo que dice el versículo 19 y le dice yo te daré di conmigo yo te daré ¿quién está diciendo esto? Jesús ¿a quién le está diciendo esto? a Pedro pero no solamente a Pedro le está diciendo esto es una palabra profética a veces entendemos la Biblia como si fuera un diálogo pero Jesús ¿tú te imaginas a Jesús? Jesús Dios en la tierra hablándole a los discípulos por ahí le estaba diciendo Pedro tú eres una piedra pero sobre esta roca y ahí empezaba a profetear edificaré mi iglesia y no estaba allá Pedro se quedó por allá Jesús estaba diciendo sobre esta roca y en el espíritu Jesús estaba viendo la iglesia estaba viendo los discípulos estaba viendo por adelantado el Pentecostés no estaba viendo a nosotros y dice sobre esta roca sobre estas piedras sobre esta cantera sobre este yacimiento voy a edificar una iglesia una eclesía y las puertas del Hades y empieza a decir yo te daré pero ya Pedro tú imagínate Pedro por ahí y el Señor profetizando por aquí levantando las manos y alguien que estaba apuntando apunta pero no dice si estaba mirando a Pedro si le estaba poniendo las manos si le estaba diciendo a él pero dice yo te daré las llaves del reino de los cielos a quien a Pedro por eso dicen que Pedro era el que tiene la llave en el cielo te espera en la puerta ¿verdad? por este versículo pero trasciende a Pedro lo que Jesús estaba diciendo estaba hablando a Pedro pero le estaba hablando a los otros discípulos que estaban con él y le estaba hablando a la iglesia también a la iglesia de ese momento y a la iglesia del futuro nos lo estaba diciendo a nosotros yo te daré las llaves del reino de los cielos una llave que tiene autoridad tú vas a poder tener autoridad así que Dios te dice vamos a ver vamos a recapitular cuando Dios nos pregunta ¿sabes quién soy? ¿qué crees que yo soy? si nosotros sabemos que Él es el Salvador y el Señor y el Dios el Señor te dice vale tú también ahora te voy a decir lo que tú eres para mí tú eres un bendito tú eres un afortunado segundo tú eres una piedrita pero te voy a usar para formar mi iglesia y tercero no te voy a quedar ahí sino que te voy a dar autoridad para que lo puedas hacer ¡Gloria a Dios! voy a predicarlo mañana a ver si la gente que me escucha tiene más más ánimo este mensaje escucha esto si nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida a lo mejor no se nos ha revelado por eso no lo entiendes pero clamo al Señor para que a cada uno de nosotros se nos revele quién es Él si se nos revela quién es Él nos vamos a sentir afortunados ¿te sientes afortunado? ¿te sientes bendecido por tenerle? yo me siento así cada día yo pienso pienso en mucha gente pienso en los que no le tienen pienso en los que en los que le necesitan pienso yo digo Señor me elegiste a mí entre muchos ¿por qué a mí Señor? ¿y por qué me has dado la oportunidad de servirte en tu casa? Señor soy un afortunado soy un privilegiado de estar en lo tuyo el otro día hablaba con uno de mis hermanos que está en Argentina y ¿dónde estás? pum le mando una foto ¿qué estás haciendo? pum otra foto porque soy muy de foto para no hablar le mando una foto o le digo aquí estoy nene perdona no te puedo atender estoy yendo y al final del día me dice eres un privilegiado Israel está sirviendo al Señor en un montón de cosas todo el día ojalá yo tuviera ese trabajo que tú tienes y yo le digo por la gracia de Dios yo también lo sé que soy un privilegiado un afortunado por ser hijo de Dios aleluya es así hermano siéntete siéntete afortunado siéntete bendecido por tenerle por poder contar con Él cada día de tu vida ahora el Señor también te dice te dice no solamente te dice eso eres un afortunado sino que te dice aunque seas una piedrita quiero contar contigo para edificar aunque seas una piedrita dice tú eres Pedro tú eres una piedra yo soy la roca o hay un yacimiento de piedras tú eres uno más pero te voy a usar para edificar ¿cuántos han sentido a veces una piedrita? ¿cuántos han sentido algo insignificante? una piedra tiene menos gracia que una piedra más sosa que una piedra ¿verdad? pero Dios te quiere usar para edificar ¿para edificar qué? la iglesia Dios cuenta contigo tú eres importante eres necesario si tienes 20 si tienes 30 si tienes 14 eres importante eres necesario el Señor te necesita para edificar su casa para edificar la iglesia gloria a Dios pero el Señor Dios no te deja así como una piedrita dice yo te doy autoridad yo te daré la llave del reino oye a los que somos pequeños al que se humilla Dios lo exalta amén y Dios nos levanta y nos da autoridad gloria a Dios ¿cuántos dicen amén? no solo será escucha esto no solo será la declaración de lo que somos en Él sino también lo que Dios nos dará y lo que haremos en Él ¿quién iba a pensar? Pedro ese día que se levantó nunca se hubiese imaginado lo que Dios iba a decir sobre Él y sobre sus hermanos pero quédate con esto la revelación o la declaración de Jesús no fue solo para uno la declaración de Jesús fue profética incluso trasciende los años y el tiempo porque la recibimos hoy nosotros amén hoy las puertas del Hade no prevalecen contra la iglesia hoy tenemos autoridad y nos ha dado la llave del reino gloria a Dios ahora para terminar ¿qué pasaría? imagínate ¿qué pasaría? si Pedro hubiese respondido otra cosa piensa si Pedro hubiese respondido otra cosa no pienses mucho te voy a dar un versículo donde responde otra cosa el versículo siguiente el 21 ahí ya Pedro la lía otra vez porque Pedro era un hombre así un día estaba arriba otro día estaba abajo como tú y como yo que a veces el Señor nos dice eres mi hijo amado en quien tengo complacencia pero otro día nos dice apaga y vámonos Mateo 16 21 dos versículos más adelante mira el contexto por favor presta atención al contexto estoy en la parte final dice desde entonces o sea desde ese momento Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos comenzó a declarar a sus discípulos comenzó a declarar a sus discípulos ¿a quién le comenzó a declarar? que bueno que el Señor nos comparta sus cosas ¿no? ¿sabes que a sus discípulos el Señor les comparte sus sueños sus anhelos sus deseos el futuro sé que si eres discípulo estate con los oídos abiertos porque el Señor te va a declarar te va a compartir mira les empieza a declarar a ellos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día hasta ese momento Jesús no le había dicho nada o no se había expresado pero a partir de ese momento a partir de ahí no sé cuánto había pasado de tiempo que estaba con los discípulos les empieza a decir ¿sabes que tengo que ir a Jerusalén? ¿sabes que va a llegar un momento donde yo vaya para allá y los fariseos los sacerdotes y toda esta gente los ancianos de Israel me van a hacer sufrir me van a machacar voy a terminar muriendo en la cruz pero voy a resucitar y les empezó a decir varias veces pero parece que hay un momento donde se lo dice y es tan fuerte lo que le dice que ahí es como una como una respuesta de Pedro y está en el verso 22 en el verso siguiente dice y tomándole aparte Pedro comenzó a reprenderle ¿a quién? ¿tú te imaginas eso? el maestro el salvador Dios en la tierra diciendo esto es lo que va a pasar hijitos o hermanos o amigos o mis discípulos o mis íntimos voy a ir a Jerusalén vamos a tener que ir en unos meses voy a ir para allá y ¿sabes lo que va a pasar? nos van a perseguir hasta el punto que me capturen me van a torturar y me van a matar en la cruz no señor ¿cómo es eso? todos callados todos compungidos pero voy a resucitar así que Pedro que era el impulsivo se levanta en un momento y le dice ven para acá Jesús te lo voy a explicar yo pero ¿cómo? pero ¿cómo? así porque tú eres Jesús tú eres Jesús yo soy Pedro ponte ahí y tomándole aparte o sea se lo llevó de donde estaban los otros discípulos y le dice ponte aquí así por leer y tomándole aparte Pedro comenzó a reprenderle diciendo no lo permita Dios Señor eso nunca te acontezca eso no va a pasar eres un mentiroso pero ¿cómo Señor? claro reprendiéndolo a lo mejor Pedro era un hombre mayor de 50 años 50 y pico de años Jesús tenía 33 pero ¿qué te crees? pero ¿cómo? te van a matar te van a machacar pero cae, 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 cae cae gracias ¿por qué le dice eso? escucha ¿por qué le dice eso Pedro? a ver que lo tenía aquí apuntado ¿por qué le dijo? o sea lo que le dice Pedro el mismo que le había dicho tú eres el Cristo el Salvador el Hijo de Dios ahora le dice te estás equivocando ¿qué estás diciendo? ¿estás loco? eso es mentira eso no te va a pasar pasa que Pedro como muchos judíos también pensaba que el Mesías iba a ser un rey glorioso y soberano y no un hombre así sencillo pensaba que iba a andar en un caballo blanco con una túnica y una corona y no en un pollino prestado pensaba que iba a ser uno que machacara a sus enemigos y matara y no uno que muriera porque para ellos la muerte era derrota no era victoria así que había había una corriente entre los judíos que el rey de gloria el Mesías Salvador iba a venir a libertarlo de la mano de los de los romanos del poder político así que no iba a ser un hombre que sufriera y muriera incluso a manos de sus conciudadanos así que por eso le dice pero el mismo el mismo dile que está a tu lado el mismo Pedro el mismo Pedro el mismo Pedro que tiene esa revelación que le puso el Señor espérate voy a poner un 10 en esta ocasión lo aparte y le dice pero tú estás loco cómo te vas a ir para Jerusalén vámonos para el otro lado cómo que vamos eso no te va a ocurrir eso no te va a ocurrir Pedro Pedro cegado y sabes qué cuando estamos en lo natural y vemos lo de Dios lo vemos como una locura o vamos en contracorriente del fluir y del propósito espiritual hay días que te levantas espiritual y Dios te habla te ministra te muestra hay días que te levantas carnal no valgo para nada no voy a ningún lado no tengo trabajo te levantas hecho polvo el martes volví a mi casa yo así vine a la tarde por aquí hicimos algunas cosas fui a otro sitio hicimos algunas otras cosas y volví a mi casa a las 10 de la noche camino camino alicante me faltaba ya pañuelos para secarme las lágrimas de esos días que tú dices me voy frustrado no he escondido el día no he encontrado sabor no me siento mal qué estoy haciendo Señor esto prosperará esto otro avanzará avanzará ¿cuánto tiene un día así? tú dices tengo 55 años y sigo soltero no lo sé días así complicados pero luego me levanté el miércoles ¡pum! a tope digo vamos de nuevo a Murcia tenemos otra oportunidad vamos a hacer el faro allí vamos Ana y estaba orando antes de hacer el programa y digo Señor y empezamos el programa y empecé con cara de presentador de de pasapalabras y digo tenemos que ir para adelante y venimos orando en el coche Señor danos fuerza un día más para enfrentar la carga espiritual lo que tiene que transmitir no es solo un programa hay que transmitir de Dios y empezamos a hablar y hoy me encendí ¡pum! y ya el segundo bloque lo hicimos con con más fuerza y más ganas y después terminamos terminamos ahí y grabamos la reunión de la noche para no esperar hasta las 8 o hacerlo en directo la grabamos a las 3 de la tarde terminamos montamos y grabamos la reunión adoramos al Señor y salí de aquí y digo ¡Gloria a Dios Señor! que hoy es otro día pero qué bueno cuando estamos en el espíritu qué malo cuando estamos en la carne ¿verdad? y a Pedro le tocó un día en la carne por eso él respondió de esta manera verso 23 es el último que leemos dice pero volviéndose él pero volviéndose él ¿quién se volvió? Jesús o sea Pedro le estaba ¿te acuerdas la escena aquí? Pedro le está diciendo a Jesús todo lo que le dijo pero volviéndose Jesús lo miró me imagino yo a los ojos y le dice dijo Pedro quítate delante de mí Satanás me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres el mismo que iba a ser una piedra que el Señor iba a usar para edificar seguía siendo una piedra pero de tropiezo en ese momento estaba siendo tropiezo así que somos piedras sí somos piedras pero Dios puede usarnos para edificar cuando estamos en el espíritu cuando estamos en las cosas celestiales cuando estamos en lo de arriba pero podemos ser tropiezo cuando estamos en lo natural cuidado los días malos cuidado los días que estamos en lo natural porque somos tropiezo tropiezo para nuestra familia tropiezo para nuestros hermanos tropiezo para el Señor una piedra el original dice de estorbo ¿sabe lo que es estorbo? es suegra en ruso estorbo estorbo un saludo a mi suegra me está bien estorbo eres una piedra de estorbo no eres útil eres inútil es más el Señor le dice quítate del medio porque me estás estorbando apártate de mí Satanás me eres piedra de tropiezo quítate del medio Dios mío quítate del medio cuando estamos en la carne con una mente natural no somos nada útiles para Dios y para su propósito cuando actuamos según nuestras emociones planes sueños personales Dios termina apartándonos de sus planes de su propósito porque no seremos de ayuda sino de estorbo me sigues cuando respondemos en lo natural cuando no sabemos cuando por eso la gente religiosa que no que no tiene al Señor con esa conciencia de salvador de Señor de mi Dios Dios no le puede usar y se tira años años igual y no cambia y cree en Dios y parece que conoce de Dios pero no avanza porque no tiene una revelación de quien es Dios y al no tenerla Dios no puede mostrarle la revelación de quienes son ellos y que es lo que Dios quiere hacer con ellos así que al mismo Pedro un día le dice voy a contar contigo y empezó Jesús a profetizar la puerta de la de no van a prevalecer te doy la llave del reino a la iglesia y voy a edificar mi iglesia y yo imagino a Jesús soñando y en el espíritu con Dios revelándole y él profetizando en otro momento que Jesús abre su corazón a sus discípulos Pedro le es tropiezo no coopera para el reino no coopera para el propósito esa es la diferencia de como estamos en las cosas del cielo o en las cosas de la tierra Jesús se lo dijo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres claro Pedro pensaba es mi amigo como lo voy a dejar morir lo voy a defender incluso ahí en el monte de los olivos fue el primero que sacó la espada le cortó la oreja al este seguía pensando en lo natural ahora yo te pregunto que tipo de piedra eres que tipo de piedra somos que tipo de piedra estamos siendo que tipo de piedra queremos ser somos una piedra útil o somos una piedra de estorbo quieres que Dios te use Jesús le dice no estás pensando de una manera espiritual sino natural no estás mirando con mis ojos no estás sintiendo con mi corazón ahora para poder hacer la obra de Dios debemos creer y saber quién es Él tener esa revelación tenemos esa revelación no me respondas si alguien no la tiene hoy la puede tener hoy la puede recibir sabes que cuando esto es esto es el plan divino para el hombre el hombre camina por la vida sin saber para qué está en el mundo ni por qué cree que dice en la vida son cuatro días es nacer comer y morir pero cuando cuando encontramos al Señor y encontramos esa revelación de que Él es mi Salvador y mi Señor encontramos nuestro destino encontramos nuestro futuro encajamos en la pieza del universo y del mundo te has preguntado qué hago aquí en esta ciudad qué hago aquí en esta familia por qué nací en el 2000 por qué nací en el 90 por qué por qué por qué Dios tiene todas esas respuestas para tu vida Dios las tiene Dios las tiene cuando tú le conoces ahora ahí está el tema es importante conocerle personalmente porque sólo así Él podrá compartir sus planes de futuro sólo así podrá hacerte parte de ellos mira a los discípulos solamente Él les compartía lo que iba a pasar a los discípulos sólo le dijo la declaración de la iglesia a los discípulos sólo le dijo que Él iba a morir diga conmigo a los discípulos a los que le siguen a los que están cerca ¿quieres que Dios te muestre lo que va a hacer en el futuro? ¿quieres que Dios te muestre qué va a pasar con nosotros? ¿qué va a pasar contigo con tu familia? hablaba con mi padre hace un par de días el día de mi cumpleaños cuando me llamaba y él me decía siempre ¿cómo estás Israel? ¿cómo te sientes? ¿cómo están tus anhelos? ¿cómo te sientes por dentro? me gusta cuando hablo con él porque me hace esas preguntas le digo papá me siento pleno me siento que estoy disfrutando la vida disfrutando el propósito de Dios estoy 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 en lo que tengo que estar y le recordaba a mi padre ¿te acuerdas papá cuando tú me decías que Dios tenía grandes cosas para mí? estas son las grandes cosas y le empecé a contar las cosas que estamos haciendo las cosas que como iglesia estamos viviendo los proyectos que hay para el futuro y mi padre decía gloria a Dios me alegro Israel que esa palabra que desde niño declaramos sobre ti Dios declaraba se ha cumplido se está cumpliendo te lo digo con toda la humildad de mi corazón no te estoy diciendo nada grandilocuente te estoy diciendo que Dios habla y Dios responde y Dios cumple su promesa ¿te ha hablado el Señor? ¿te ha dado alguna palabra? créela en el Señor acércate a Él Él la quiere cumplir Él la va a cumplir Él tiene tu vida en sus manos tiene tu futuro tiene tu pareja tiene tu familia tiene tu casa tiene tu trabajo tiene tu sustento sólo en el Señor podemos estar confiados y seguros amén ponte de pie por favor es importante conocerle personalmente porque sólo así Él podrá compartirte de sus planes hacerte parte de ellos o sea contar contigo y capacitarte para que seas una pieza clave o una herramienta escucha esto vuelvo a decirlo es importante Pedro le responde lo que le responde a Jesús por una revelación celestial y nosotros no somos menos que Pedro nosotros hemos tenido la mayoría de los que estamos aquí esa revelación celestial de que Él es nuestro Salvador puedes cerrar tus ojos y decirle Señor eres mi Salvador mi Señor puedes darle gracias porque te ha salvado porque te ha perdonado de sus pecados díselos ahí con tus propias palabras Señor gracias por salvarme por perdonarme gracias gracias porque yo estaba perdido Señor en el mundo mi familia estaba lejos y tú me perdonaste me salvaste gracias Señor gracias porque yo mi vida estaba lejos lejos estaba triste estaba angustiado o estaba al borde de la muerte o estaba al borde de arruinar mi vida y tú me perdonaste me limpiaste me rescataste gracias Señor gracias gracias por ser mi Salvador puedes decirle tú eres mi Salvador tú eres mi Salvador y mi Señor tú eres mi Salvador oh si Jesús también la declaración que Pedro hace de Jesús es tú eres mi Dios tú eres el Dios el Hijo del Dios viviente por lo tanto eres Dios sabes que la fe le agrada al Señor porque la fe es la la convicción que nosotros tenemos aunque no la hemos visto de que Él es Dios por eso la fe le desagrada pero los que no tienen fe le desagradan pero los que tienen fe le agradan a Dios porque no habiendo visto hemos creído así que el creer que Él es Dios bendice a Dios agrada a Dios tu fe le agrada al Señor así que confiesa con tus palabras hoy y dile Señor tú eres mi Dios tú eres Dios yo te creo yo he creído en ti Señor yo he creído en ti Señor yo te creo tú eres mi Dios y si alguien todavía no tiene esa convicción aquí lo puede se lo puede pedir al Señor Señor dame fe para hacerte mi salvador y para entender que tú eres mi Dios dame fe Señor abro mi corazón creo que te necesito oh Señor a veces no tenemos conciencia de estas cosas porque no estamos cerca de Él porque no le conocemos el estar cerca del Señor el conocerle nos hace ver o nos hace fortalecer estas ideas de que Él es nuestro Salvador y de que Él es nuestro Dios así que ahora digámosle quiero conocerte más quiero acercarme más a ti Señor quiero acercarme más a ti quiero conocerte más oh Señor y el Señor extenso en amor en gracia en misericordia nos dice en esa noche quiero contar contigo quiero compartirte mis planes de futuro quiero decirte que a pesar de las circunstancias yo voy a estar contigo quiero decirte que quiero extender mi reino en la tierra escucha Señor quiero decirte que las puertas del Hades todavía no pueden prevalecer contra la iglesia quiero decirte que hay mucho por conquistar todavía te digo hijo que hay mucho por hacer todavía te digo que necesito que respondas por los que no responden que sirvas por los que no sirven que sientas por los que no sienten quiero decirte hijo en esta noche tú que me crees Dios y salvador también que cuento contigo que aunque seas como una piedra te necesito para edificar mi casa para edificar mi iglesia para el propósito santo quiero decirte que cuento contigo que tengo planes para ti que te quiero usar que tengo una familia que tengo un trabajo que tengo una provisión para ti que no dudes que hay provisión que hay resguardo en mi que hay cuidado y también te dice el Señor te hago parte y te capacito para que seas una pieza clave y una herramienta útil en mis manos el Señor no nos deja solos sino que nos fortalece para la obra que nos quiere encomendar si sientes del Señor levanta tus manos hacia el cielo para recibir porque yo siento que el Señor también nos fortalece en esta tarde en esta noche que el Señor también nos ha estado llamando y a muchos les ha estado diciendo lo que quiere hacer el Señor no es deudor ni es hombre para mentir ni para arrepentirse el Señor va a cumplir sus promesas el Señor va a seguir la obra que comenzó porque Él es fiel en completarla el Señor tiene tu vida y tus procesos en sus manos y aunque se vean imposibles o difíciles el Señor lo va a llevar a cabo si con Pedro lo pudo hacer incluso cuando le negó después de negarle fue un hombre que Dios usó con nosotros también a pesar de los errores a pesar de las flaquezas a pesar de las equivocaciones Dios cumple Dios cumple sus promesas y si somos gente que estamos a su lado Él lo va a hacer con nosotros Dios cuenta contigo para edificar su casa Dios cuenta contigo que piedra vamos a hacer que tipo de piedra vamos a hacer piedra de estorbo o una piedra útil tengo la claridad de quien es Dios para mí al punto que Él pueda usarme tengo la claridad de quien es Dios para mi vida al punto que Él pueda revelarme su propósito revelarme sus planes tomar mi vida como una herramienta en sus manos oh Señor oh Señor úsanos úsanos Señor revelanos tus planes Señor eres mi Dios mi Salvador oh si Señor no